A esta criatura se le conoce como eso, otros lo conocen como eso.exe Si de por si ya es horroroso, imagínenselo en .exe, aún más horroroso Le gusta espantar a niños y darles un barquito, hagas lo que hagas no aceptes sus regalos Le darás entrada para cosas más horrorosas Ay que fracara me recuerda la de mi suegra Esta criatura existe desde el inicio de los tiempos Los intelectuales lo llaman ya más bien el eso.exe No seas ojete eso ya, déjanos en paz Like y suscríbete para que nunca se te aparezca it.exe Que onda amigos, hoy me encuentro con este chavo, este niño, su nombre es Uriki Es el joven Uriki, así le vamos a llamar, el jovencísimo Uriki wey Y la verdad es que ese es uno de mis nombres favoritos, Uriki Hoy voy a buscar a Pennywise it.exe Ah que onda, ajas, vieron eso, dio un codazo, que onda con Uriki, hasta el señor se asustó Que onda con este niño eh A ver los codazos, que onda con los codazos que trae Ah este no se asusta, este no se asusta, ah también se asusta Uy el joven Uriki eh, el joven Uriki lastimando a la señora Que loco eh, que loco Maldito perro, es bien agresivo Y muchos de ustedes aman a Uriki, ustedes lo aman Comenten, te amo Uriki, te amo Comenta, te amo Uriki Te amo Por cierto, si me escuchan diferente la voz, es que ando medio resfriado hermanos Me enferme, estoy gangoso ¿no? Estoy gangoso, tal vez alguien de ustedes dice Oye, ¿por qué estás gangoso? Es porque estoy resfriado bro Para investigar este misterio con el purísimo Uriki Tenemos que venir al desierto, son las 10.38 Y estamos aquí con el purísimo Uriki Acabo de encontrar esto, vean En esa casa hay un globo rojo, lo ven Ahí está Es una pista, es una pista Vamos a buscar a It Esta es la pista que nos deja, un globo rojo Es el purísimo eso Está jugando con nosotros It.exe Así le voy a llamar It.exe Aquí es donde está la primera pista ¿Qué es eso eh? Es esa madre Son bebés malditos A la bestia ¿Qué es esto bro? ¿Qué es esto? ¿Quién es este? ¡Ah! ¿Qué onda? ¡Me saltó! ¡Me saltó! ¿Qué onda? Me saltó eh Me saltó el bebé maldito Y llegas a esta casa ¿no? Ahí hay un globo rojo Y te ataca un bebé Vean eso eh Che bebé feo Déjenle disparo Me está agrediendo Me está agrediendo ese Repito eh Me está intentando mordisquear Me quiere mordisquear el trasero hombre Vámonos de aquí eh Vámonos de aquí Maldito bebé asqueroso Uy ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Es como una rata eh Repito Es el chico que eso Ahí está ya le disparé Le disparé al bebé Eso es lo que encuentran ¿no? Al venir a este lugar Un bebé todo feo Es como el Terminator A ver Vamos a investigar O sea llegas Ahí hay un globo Le voy a disparar Ah no lo puedes tronar eh No lo puedes tronar Y hay otro bebé Y vean como salta eh O sea va saltando Tranqui tranqui bro No me muerdas Así que me lo vean Es como una rata eh Si dan miedo Y son bebés ¿no? O sea simplemente son bebés Pero como que de metales Están bien raros O sea no son reales Son como metálicos ¿Tú qué haces amigo? Vete a tu casa Está bien seguimos investigando Vamos a entrar Quedan dos Quedan dos Vamos a dispararles Ya estos son los últimos Índete bro Ay trae navajas eh Ah me quieren navajear Me quieren filetear No bro No joven no Ya sé esta es la solución Una explosión épica Listo Y escucho como el llanto De un perro Son bebé perro Es un bebé perro eh bro Es un bebé perro Es el purísimo bebé perro ¿no? Atacando a nuestro personaje Uriki Y esta escena está súper extraña O sea aquí está el globo Unos bebés perro Atacándote Esto lo está orquestando Definitivamente Ítete Está bien vámonos de aquí Ya vimos lo que teníamos que ver Una cabaña terrorífica Con un globo Y aún no lo supero Es que es el purísimo bebé perro Es el bebé perro Con los ojos rojos Está bien Se pone la pantalla negra Y aparezco en este lugar A ver ahora ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué está pasando eh? ¡Ala! ¡Ala! ¡Lanza los globos! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? A ver esto está raro O sea aquí estaba el payaso Pennywise Lanzó los globos Y desaparece Y a ver qué nos deja Tal vez nos deja una pista o algo A ver voy a ver qué es lo que hay ahí Ah una víctima Un cadáver Estaba ahí el payaso eso Lanzó los globos Y desapareció Siento su presencia ¿no? Siento su acoso Siento que me sigue Estoy subiendo esta montaña Y aquí hay otra pista Vean aquí hay unos ojos ¿Qué onda? Está bien me estoy cubriendo aquí No entiendo qué pasó Llegué aquí al monte Chiliad Y había unos ojos Unos ojos disparándome rayos ¡Lasers! Ahí están Me acabo de dar cuenta de esto Aquí hay otro globo Qué asco ¿no? O sea es como un ojo que te observa Observa todo lo que haces Lo bueno, lo malo Observa cuando vas al baño Vean cómo te observa O sea te observa en cada instante Es el ojo que todo lo ve Lo más raro de todo esto Es que cuando llegas a esta zona Ves otro de los globos ¿no? Que pone id Y no sé qué tengo que hacer Dispararle ¿no? Me imagino Lo puedes agarrar Se preguntarán La respuesta es No, no puedes No puedes agarrarlo Simplemente es como una pista ¿no? O sea es una pista La verdad no sé qué decir O sea hay un globo Un platillo volador Y un ojo Hay que investigar Este es el último lugar Donde vieron a id En GTA Mis investigaciones me han llevado Hasta esta zona ¿no? Donde supuestamente vamos a encontrar Otra pista Voy a quitar esto Y vamos a investigar En la parte de acá hay un A la bestia Que es un gusano ¿Vieron eso? Era un gusano gigante Es id Acuérdense que no solo es un payaso Puede ser un gusano ¿Qué fue eso? Yo vi un gusano gigantesco bro La bestia Es id Es id enano ¿eh? Es el pinche enano Vamos a dispararle Sal de ahí bro Sal de ahí Yo vi aquí un pequeño enano A un pequeño chico Que no mide más de unos 60 ¿Dónde está eh? Estoy regresando a la escena Del gusano Que no entiendo nada Van al gusano Que asco Te come Te lanza Te lanza ¿no? Eso es lo que hace Primero te avienta Ah ahí lo veo Lo veo Lo agarro infraganti Lo agarro infraganti Le di la pura mema ¿eh? Es el hijo de id ¿No? Es el hijo apestocín Ahí está maldito apestocín Ahí está Le disparé Ahora sí lo finalicé Lo finalicé Vean acabo de encontrar Otra vez al gusano ¿eh? Aquí hay un globo Y te ataca el gusano ¿no? Le puedes disparar No es inmortal ¿eh? Ven por lo que te gusta bro Ven por lo que te gusta Es momento del duelo final Contra el gusano Que al parecer es id Acuérdense que id No solo es un payaso Se puede transformar En lo que quiera ¡Ah me lanza! ¡Me lanza un cuete! Uy es agresivo Es agresivo Al parecer en este lugar Es donde encuentras a id ¿Qué es donde está id? ¡Ah lo vi! ¡Lo vi! Lo vi eh Lo vi un segundo Y vean como parpadea todo Y aquí es donde Donde está id Es id gigante bro Con este me voy a enfrentar a id Lo voy a atropellar Vamos 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 No sé si sobrevivir a tantos ataques Ahí voy ahí voy Ahí voy lo atropellamos Hay que dispararle En las extremidades ¿eh? Tiene diferentes zonas débiles Es el jefe final Le voy a echar un cuete Está bien está bien No hizo nada de daño Otro cuete ¡Oh! Ahí se funciona ¿eh? Terriba id Terriba al id gigante Y ahí hay un ojo Voy a lanzarle una granada al gusano Ahí está cómetelo bro Resucitó Resucitó Y van le ponen Como que unos brazos de cangrejo Y unas pinzas Y es como un cangrejo No es como un cangrejo gigante Ahí está Lanzacuetes Es mi única opción Me muerdas No me muerdas Ahí está O sea esa es su debilidad De lanzacuetes Ahí vi un señor ¿eh? Lo vieron Es un señor el que lo controla Es el espíritu de id ¡Es el espíritu de id! ¿Quién es ese señor? ¿Quién es ese señor? Acabo de descubrir esta escena Me parece que este es el final Llegas a la bahía Encuentras aquí a los tres hijos de id Vean Son sus hijos ¡Ay que feo! Muchacho ¿No? Que joven tan más desagradable No me vayas a hacer nada Son como que chaparritos Pero agresivos ¿no? Chiquito pero picoso Como dicen en México ¿Qué onda? ¿Qué onda? Me está siguiendo Me está escoltando Ok Vamos a seguir investigando Hay que seguir investigando Están todas estas luces Una víctima Otra víctima No sé quién sabe este Pero me imagino que es una víctima Ahí veo algo Ahí veo algo Ah Es el id gigante Es el id gigante otra vez Y es el otro Es id enano Bueno Id altura normal más bien Chequen O sea es id normal Y atrás está el gigante Ya entendí O sea primero tienes que enfrentar Al hijo de id O sea es por pasos Al hijo de id Ok ok Pelada entre enanos Tiene buenos movimientos El chico eh Ah Lo respeto Sigue participando ¿Saben qué me di cuenta? Su ventaja es que es muy enano O sea los golpes no le llegan Ole Y ahora viene el siguiente Ahora viene el siguiente Lo hice enojar eh Ahora está enojado este Y le saqué la metralleta Y empiezan a correr Empiezan a correr los dos Vean esto O sea id gigante Se lanza Se lanza al océano eh Va a regresar de donde viene Del océano Y donde está el otro El otro donde quedó Ese es el importante Me encuentro aquí La tienda de armas Como puedes ver Ahí está id Y es el duelo final Es el duelo final Cuidado cuidado Lo esquivo Que no nos de Que un balazo Y me finaliza Ah Disparó con todo Anda con todo Falla falla Tengo que acercarme Cerrar un poco la distancia Tranqui Tranqui Lo voy a agarrar Infraganti por la izquierda eh Lo agarro infraganti por la izquierda Ah me hace muchísimo daño eh Ah no me finalizo Y se traba no 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 Tuve la oportunidad de ganarle Y se me traba el juego Está bien El juego se me trabó Lo voy a cerrar Y lo voy a volver a abrir Reinicié el juego Estoy llegando aquí a casa de Michael Y se supone que aquí es donde vamos a encontrar ahí Me voy a bajar Me voy a bajar Así bajo yo Hubo un accidente Hubo un accidente Es it Una víctima de ahí Víctima de ahí Vino Vino con la familia de Michael Con razón se escucha la música de circo Y debe de estar aquí Ahí está Ahí está Ahí está Uy si lo vieron Está bien Está bien Está bien Es mi revancha La revancha La revancha contra el payaso asesino Ahí está Yo lo vi aquí Por aquí es donde lo vimos Uy yo Ahí está Ahí está Ah como que no le di Si le di todo Está bien Está bien Vuelvo a salir Vuelvo a salir ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Ahí está Ahí está Se había metido Se había metido Lo agarré Lo agarré Infraganti Weiss inmortal Esto es lo que querían Esto es lo que querían El finalizamiento Ahí está Ahí está Y en la alfombra de Michael Queda eh Y queda sonriente Queda sonriente Me vale madres Una foto Del recuerdo Está bien Esto está muy maldito Hasta aquí voy a dejar esto Espero que te haya gustado La verdad se me hizo muy entretenido Hacer este video En la parte de abajo Deja tu me gusta Y suscríbete para más videos Dame tus ideas Y ahora sí ya me voy Adiós Chau Chau